Nos encontramos en el Hospital Casal Ramos, siguiendo instrucciones del Gobernador Primitivo Sedeño, quien junto a la Alcaldía del Municipio de Araúre comienza un trabajo de recuperación de la infraestructura de la azotea en el tercer piso de este importante centro de salud. Como pueden observar, más de mil metros cuadrados vamos a estar trabajando, donde actualmente presentamos fuertes filtraciones, producto de mucho tiempo sin mantenimiento, y llegó Primitivo Sedeño con la Alcaldía de Araúre y el presidente Nicolás Maduro a recuperar este centro de salud. Pero estén pendientes porque en Portuguesa vamos con todo. En este 2024 seguimos ratificando que en salud nuestro compromiso es contigo.